No es aquellos que sufrimos una pena Les quiero decir que todavía es una experiencia vivida No sufras, solo ríes, viven Una media, ¡es el ritmo de creer! ¡Ven a que yo no se muestra aquí! ¡Ven a que yo no se muestra aquí! No puedo esperar Póntame desreses por sol Póntame desreses por triste Abogado en mi soledad Por eso no te doy aldrisa a mí Aquí sé que me había acabado Aquí sé que me había borracha Como dicen, por culpa de la vida Quiero, si a alguien puede salvar Si hay una mujer que me saque de esta tierra Si me da, quiero, si a alguien puede salvar Quiero, si a alguien puede salvar Mis hijos de la mamá, regresa por vida No levantarás en la misma vida Si quieres, regresará Paytos, perdonemos A aquellos que sufrimos y lloran por series de navidades La vida nos lleva por diferentes senderos Pero uno es la felicidad Así que hay que elegirla Elegir ser feliz es lo más hermoso ¿Dónde está ese pinche grito? ¡Aléjate! Vamos a ponerlos románticos Una canción que no...